Hola muy buenas a todos chavales que tal estáis espero que estéis bien y hoy vamos a jugar un juego hecho por los fans de sony vale chavales y bueno de qué se trata este juego pues es un remix vale que han hecho los fans que se llama sony de jet 2 8 bits la canción que estáis escuchando el fondo es la de britán valen remasterizada vale para que la fuiste es un poco que era del juego clásico de la game yard yo tengo la master system 2 ahí todavía por el primer juego que jugué de pequeño y han remasterizado algunos niveles de ese juego y todo eso vale así que vamos a darle a las partidas vale yo lo voy a ver súper pequeño al vídeo pero vosotros lo vais a ver en grande lo que hago para vosotros yo lo voy a ver pequeñajo vale pero nada no importa nada mira de esto aquí supongo que saldrá aquí en la creada a ver veis esto será el grupo de creadores o el creador quien sabe y ahí viene sony aquí pondrá sega ahora mismo pero el juego el juego no está creado por sega está creado por los fans se llama sabe o algo así la página veis mira cómo gira sabe lo veis sale aquí está vale 2014 acto 1 es como una pequeña demo no es muy largo el juego por eso voy a subir veis eso es de la game gear y de la master system 2 y de alguna de uno más veis demo digo de alguna consola más así que vamos allá vamos a comenzar con esta demo y nos vamos a elegir como no yo me voy a coger a tejos vale porque ya sabéis que mi favorito y vamos a darle no veis que pone green hill pero es de la game gear vale este nivel ya veréis vais a ver un gran cambio y bueno esto está cambiado y todo eso veis el nivel es de la game gear esto no está en el original vale es que el juego de la game gear a la master system cambia un montón ya han hecho han hecho con los gráficos de la master system y genesis de la game gear vale bueno el invencible la han dejado igual esto no esto en cambio y tales puede volar qué cojones o sea tales puede volar chavales vaya veis que la pantalla no estaba así muy configurada pero está muy logrado el juego mirad esos son los puntos de guardado que tenía la game gear buah estoy poniendo nostálgico no me quiero imaginar cuando llegue a la parte hay allá ya la parte del puente si es que se la han metido todos de la game gear todo vale ya sé que es muy pesado guau habrá metido pindas a ver coño que estaba muy rápido a ver sí y tenemos las pindas y nos hemos pasado el nivel número uno y vamos al nivel 2 que ya veréis cómo ha cambiado mirada ya veréis qué gran nivel vale de momento todo parece normal pero mirad esto guau aquí me acuerdo dónde está la ameralda las ameraldas en este juego siempre están en la segunda fase vale como dato curioso así que creo como acuerdo no voy a volar porque si no sería muy fácil vale aún maldito bicho y bueno espero que lo estáis viendo mucha gente este vídeo ya que esto es una juegazo mira punto guardado vale ya lo he dicho antes esos son puntos de guardado y a ver la ameralda estaba por aquí no tenemos que subir por ahí si no me equivoco me cago en todo hecho al revés creo que me equivocado no lo sé a ver o era por aquí vale es aquí y entramos en la fase especial bueno esto no mua esto está igualito que la bien ya chavales mirad la buena esto ni está pero jodidamente igual vale recuerdo que esto era súper difícil de pasar y veo que han conservado la dificultad nada no voy a poder pasar voy a tener que hacer eso 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 así bien vamos sube sube maldita tíos voy a volar menos mal que puedo volar no tramposo tramposo que diga no maldito tíos bueno no me deja volar bueno tío 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 sal de aquí ya como a volar antes joder a ver 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 dios que me he ido atrás hostia eso del sama eso era de sony 3 tío se lo ha dicho de sábado dios creo que voy a tirar todo el maldito día aquí no soy bueno no tío joder qué frustrante por favor tales tales cae 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 ya que se ha quedado aquí vuelo guado mira me estoy poniendo muy amigas por ahí arriba bueno venga vaya lo tenemos vamos a caer el rojo a él vale ver y y si mira y hasta el final lo habrá conseguido a no este no era para conseguir emeraldas este era para conseguir vida ya está vidas y rins tío para conseguir mirarles con el sony cuno de la master tenemos que conseguir llegar al final con 50 es anillos vale a ver si lo conseguimos vale es por aquí es que me acuerdo perfectamente mira que fácil volando tío os tengo que traer un empley del de la game gear vale del 1 ya os traje el del 2 wow como estáis vuela mira está ahí al final vale está ahí al final está ahí al final y vamos a la fase especial donde ahora sí podemos conseguir una chao somero vamos a ver cuánto llevamos de grabación vale llevamos 6 minutos voy a dejar por aquí para verlo vale más que nada cuánto tiempo yo y vamos a hostias esto debería irse todo el rato dando vueltas pero se ve así chavales como mola chavales en 2d dios wow menos mal que me ha elegido a tails tío vale vamos a bajar por aquí lentamente guau qué bueno que me he elegido a este ah 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 what the fuck casi me como el final vale 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 a ver la primera esmeralda tío o sea no debería ser muy difícil a ver locura extrema creo que estaba por ahí la esmeralda no me jodas que me he equivocado de camino me he equivocado de camino tío vale 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 muy bien ah mierda joder o sea no sabía que había tío me los he comido de pleno loco me cago en la puta no voy a intentar otra vez ah el 3 vale tengo que deciros que en la versión de ginger no teníamos anillos en las fases de jefe tanto en el 1 como en el 2 y esto es del 1 o sea no van a haber anillos no me jodas ah pues si mira han metido eh vale menos mal que han metido ni bueno el primer este jefe yo recuerdo que era super fácil ya veréis ya veréis que fácil uuuh la música escuchadla pues esa era la música vale ese pincho no lo tenía vale lo acabo de ver pero ya está ya nos hemos cargado el doctor ese pincho no lo tenía en la versión original vale que lo sepáis solo daba vueltas o sea era el jefe más fácil del puto mundo porque tan solo se iba de izquierda a derecha todo el rato y le teníamos que golpear vale y ya está ese jefe no tenía nada más vale y bueno era un jefe o sea patético ridículo o sea la que suele darle era imposible de morir vale que vendrá ahora no me jodas puente oh dios mira mira dios o sea se me estaban saltando hasta las lágrimas hostia dios que bonita mmm joder tío esos son demasiados recuerdos para mi tío tío se ha muerto pero me da igual o sea con esta canción no puedes empadarte con nada que recuerdos de canción tío y encima la han como remasterizado madre mía que regalazo este juego lo voy a guardar como mi vida tío oh oh también se cae vale vale podemos ir así es un poco de trampa pero bueno guau voy a subir el de la game yard ya está tío o sea me encanta que recuerda recuerdo que la emerald vale vale esto va a estar chungo eh volar no me va a salir tan bien porque puedo morir vale si me dan no puedo controlar la salas otra vez vale esto se caerá en original se caían todos los malditos puentes aquí alguno oh lo mato con las colas de sierra tan 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 para que los que no lo sepáis son ikuno 1991 sega genesis master system 2 y megadrive no megadrive estaba el sonic 1 el primero que salió hostia y el sonido es el de sony cd el de ganar una vida vale ya me acuerdo lo que hay que hacer en el original es igual que en el original dejarnos caer por aquí mierda 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 hostia se ha caído todo nos vamos a la fase especial no mierda aquí no tiene que haber entrado ya sabéis lo que pasa aquí nos vamos a tirar años tío joder pues eso haré dos partes de vídeo si me salen 20 minutos hago dos putas partes para más parneros osea para más vídeos vale yo no he hecho nada hostia hostia no te bugues tails voy a coger con mis colas de sierra tío ya no se porque hay veces que puedo volar y hay veces que no a ver me dejáis vale ah vale ya cae ya cae vamos vamos ves dice yes venga continuamos por aquí hostia otra vida veis estas fases eran para ganar vidas como bien os dije vale pues esto está más que hecho y nos hemos pasado el gran nivel por qué al escuchar esa música uno se pone tan nostálgico dios bueno continuo ay mierda joder que se me olvida macho menos mal que puedo volar y nos vamos a ir ahora a ver si podemos conseguir una esmeralda y no me puedo comer en lo donde pone wall no quiero comerme eso vale osea quiero conseguir la puta esmeralda por favor lo pido a los dioses vamos allá mmm y se os haya dado cuenta las las colas de sierra no le hacen ruido al caminar mira como se nota que ya en la fase 2 ya está más chingo está todo más abierto coño esto puede ser una trampa eh no os confieis nunca 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 vale no me puedo comer el wall no me lo puedo comer ahora sí ahora sí espérate no me fío voy a subir con mis colas de sierra ahhh tío he rebotado ahí joder eso ha sonado ha sonado como como si hubiesen atropellado un gato tío ha sonado esa voz he hecho ahhh madre de dios perdonadme si me callo pero es que quiero escucharla ostia han metido lo mismo que el nivel se iba como Mario Bros vale lo han conservado como originales en el original de la game year se movía así también tío el nivel bueno un poco más rápido se os digo la verdad y esto se caía no se que vale aquí no madre de dios que guapo me encanta tío podría estar jugando todo el puto día esto y eso por no mencionar eso de ahí sabes osea eso me encantaba aquí eh ojo a la emeralda eh ostia vale bueno tenemos a Tails que puede volar esa es la gran ventaja ya lo subiré con Sonic vale pero en el juego original ya veréis que chungo que menos mal que he volado tío osea no sabéis lo bonito que es jugar encima con Tails sabes con tu favorito a este clasicazo osea recordad mi infancia y encima con Tails vaya esto se va a caer esto huele a que se va a caer vamos a coger a ver si podemos acabar con 50 mira un punto de guardado no o 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 de sega y tú te lo crees que es un juego de sega y es que no se diferencian nada encima con esa musicaza ojalá hubiese vuelto en generación este nivel o volverá a un futuro sony o algo no se molaría la verdad que está muy guapo y sobre todo esto mirada ya se ha acabado la acción igual a empezar vale 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 la he cagado me lo me voy con 10 bueno ya está hasta que hemos llegado guau también vamos a ver elegido a knuckles vale que no creo que la verdad que está bastante guapo mirando la hemos pasado y vamos a ver otra vez si podemos pasarnos esa puta esmeralda tío es que lo deseo. Le necesitamos conseguir esa esmeralda, tío. Como sea. Le necesitamos conseguirla. Hostia, que ahora va a estar súper chungo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, ojo. Sin mirar, sin mirar. Y mientras que no haya la de Goal, estoy contento. ¿Es la esmeralda? ¡Pero si estaba ahí! ¡Qué fácil, tío! O sea, si estaba la esmeralda ahí. Dios, del jefe no me acuerdo. Hostia, tío, qué guapada, por Dios. ¡Oh, oh, oh! Han dejado igual esto que se caía todo. ¡Lol! ¡Como mola jugar a esto! Vale, aquí viene el jefe. Me han cortado el rollo. Venía por ahí debajo, ya veréis. ¡Uah! Está igualito, tío, de gordo. ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Hostia, se lo han cambiado! ¡Eso no lo hacía! ¡Eso no lo hacía! ¿Qué cojones? La han cambiado un poquito. ¡Qué guapo, tío! Me gusta, me gusta el diseño. Dale, dale, dale. ¡Hostia, pero está chungo, eh! ¡Dios! Está chungo, chicos. Vamos, sal. ¿Y otro? ¡No está en golpe, mierda! ¡Coge Rins! ¡Mierda! Ya no me quedan Rins. ¡Ya está! Ya nos hemos cargado el Dr. Eggman. Ya está. ¡Mierda! Pues ya nos hemos pasado este nivel. ¿Y ahora qué vendría? Ahora vendría la jungla, si no recuerdo mal. ¿La jungla era? Creo que sí. Vamos a ver. Vale. Nos hemos pasado el Star... El acto 1. ¿Pero el acto 1 de qué? Nos hemos pasado. ¡Mira tu nuevo save! ¡Ah, que ya nos hemos pasado el juego! Dios, eso ha sido crujido el dedo, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasa si le doy a Remix? Y vamos a probar a Knuckles. ¿Qué cojones era eso? Eso no era Knuckles. ¿Qué ha habido de cambio, tío? Bueno, que podemos volar con él. Y bueno... Pues aquí se va a acabar el vídeo. Ha sido corto, pero bueno... De todas formas, era más o menos lo que buscaba, ¿vale? Estaba buscando... Si os digo la verdad, estaba buscando un vídeo corto, ¿vale? Así que no dure mucho, ¿vale? Y bueno, lo subiré entero entonces. No sé, he puesto Remix, pero no sé qué va a pasar. Y bueno, espero que os haya encantado y disfrutando tanto como yo. Y espérate, porque estoy viendo que aquí hay cosas nuevas. Sí, es como una especie de Remix. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!